Soy un perro sin collar, una abeja descarriada Un lobo sin manada, dispuesto a atacar Soy el rey del bar que cerró por los tumultos Soy el punto que le falta y yo soy el luto Soy el último pittete que te queda en la cartera Soy esa botella llena que está en tu nevera Soy esa carretera donde gripó tu motor Yo soy el sabor de ese yogur que caducó Yo soy el vapor del cristal de tu bañera Ese que no deja ver tu pelo mientras te lo peinas Soy la reina de corazones que jodió tu póker Soy la última gota de esa botella de xilope Yo soy la cólera y soy la avaricia Y soy ese ruido insoportable que a ti tiene esquicia Yo soy el pedo en el ascensor en pleno mes de mayo Con todo el calor yo soy el amor que nunca tendrás Yo soy el sabor de la cal en tu paladar Yo soy el borracho que vomitó en tu puerta Soy la rueda pinchada en medio del M40 Soy el guardia civil que pensó que eras un gánster Soy un cáncer, soy el gato que se te borró a tu harte Soy esa carta que no lo sabe donde va Soy lo que soy niño, yo soy el puto rap Soy el nervio que trae paz El misterio de estar loco siendo serio Si la claridad un día despejada en un imperio La laca de tu cabello, la luz que trajo el destello La ilusión de hacer real un sueño Soy el ingrediente estrella que enamora tu roncilla El momento esperado venga a descorchar esa botella Soy el final de este año y el comienzo del que llega La alegría, la tristeza y el abrazo que sosiega Flor de primavera, corazón que entera La frase que demuestra sinceridad verdadera Soy el que nunca llega tarde Soy la valentía de un cobarde Soy la esperanza del hombre Estoy hecho de huesos, pelicarne Soy la viva imagen que muestra un bivoy El sombero, el caballo, la pistola En las espuelas de un cowboy Soy tu momento preferido Tu estado creativo Soy la sensación de seguir vivo En realidad comprenderás quizás que estás detrás de las letras Intentarás estar en el compás Y no podrás alcanzar el relax Verás calamidad mi lápida Con una lágrima de lástima Soy rap y acabo por vía rápida Por vía rápida ¡Vamos!